Buenas yo soy Claude y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os voy a hablar de algunas cosas que yo creo que os van a interesar bastante La primera cosa de la que vamos a hablar en este video es de las recompensas de la Free Fire League Y porque no vamos a poder reclamar todas las recompensas y solo vamos a poder reclamar los premios hasta los 500.000 espectadores simultáneos Más que nada porque su nombre ya lo indica Pero vamos a hablar de algunos motivos porque Garena no ha llegado en la final de la Free Fire League Pues a la meta de espectadores esperada y porque se ha quedado en tan pocos espectadores simultáneos De todo esto vamos a hablar en el video de hoy Pero además veremos otras cositas más como el nuevo evento del día de los muertos que ya lo han incorporado Y podemos ver las recompensas que podemos obtener como por ejemplo personajes gratis, skins de algunas cosillas Bueno, lo básico y lo típico que pone Garena Free Fire siempre en sus eventos Así que estar atentos al día de hoy y a este video porque hay novedades que son importantes de saber Antes de comenzar como siempre os digo me gustaría que dejarais un pedazo de like Que os suscribáis al canal y que activáis la campanita para enteraros de todas las noticias y novedades de este pedazo de juego Así que estar atentos por favor y recordad también seguirme en Buya porque allí hago directos diarios Y por ver el directo podéis ganar regalitos de una manera muy sencilla Así que no me enrollo más y comenzamos chicos con la información del video Vale chicos ya estamos aquí estoy en mi cuenta de Free Fire de la región de Lata Y de lo primero que vamos a hablar en el video de hoy es del motivo principal por el que yo creo que habéis entrado a este video Y es que vamos a explicar el por qué no hemos llegado a las metas marcadas por Garena Para reclamar todas las recompensas de la Free Fire League Como ya sabéis la Free Fire League fue el día de ayer y habían marcadas unas recompensas que son las que veis en pantalla Y no hemos llegado ni a la mitad vale Habían 5 recompensas y solo hemos reclamado las dos primeras que son los tickets Mucha gente está confusa dice Ay pero es que Garena Free Fire en su video tiene 14 millones Si tiene 14 millones de visitas que ha tenido ese directo Pero es que solo hemos sido 545 espectadores simultáneos en todo el directo Fue el pico máximo Por ello no nos hemos llevado el resto de recompensas Ni el emote de gracias Ni la pared glue Ni la skin de arma Ni el personaje maro Ni tampoco las salas de crea tu propio mapa Entonces chavales ¿Por qué ha pasado esto? Yo creo que el motivo principal ya lo sabemos todos nosotros Y es que Garena Free Fire se está volviendo un poco monótono y aburrido Y además hay mucha gente que está dejándolo de jugar ¿Por qué lo dejan de jugar? Pues porque al ser monótono y aburrido y no cambiar nada en la jugabilidad Ni en el juego en sí La gente ha decidido o bien dejar de jugarlo O bien irse a otros juegos Que sí que pasa esto ¿Vale? Sí que hacen cambios pues por diferentes épocas del año O por diferentes eventos que hagan en el juego Garena lo único que hace Bueno Garena Free Fire lo único que hace Es pues como seguir siempre la misma línea chicos Sin cambiar nada y sin escuchar a su comunidad No ha sabido escuchar y no ha sabido ver el potencial que tiene el juego Simplemente si cambiara algunas cosas Por ejemplo el no poner nieve en navidad El no cambiar cosas en el mapa por las diferentes fechas del año Eso está muy pero que muy mal Porque eso es básico de todos los juegos chicos Y luego los típicos eventos que hace Que ya sabéis que os llevo tiempo diciendo Que Garena es monótona y que siempre hace lo mismo Hay vídeos en mi canal diciendo que Garena cada vez va a peor Y aquí se ha demostrado chicos Garena tiene una tendencia ahora mismo que está cayendo en picado Está perdiendo jugadores y está perdiendo espectadores a lo bestia Y es que en esta Free Fire League lo han demostrado chicos Han querido llegar a metas que habían conseguido en los años anteriores Un millón y medio chicos Un millón y medio de espectadores simultáneos Tal y como está Garena ahora es imposible Si que es verdad que en años anteriores En los 10 primeros minutos de directo Ya habíamos cumplido las metas Incluso habíamos llegado casi a los 2 millones de espectadores simultáneos Pero es que Garena no es la misma Garena que hace 2 años Hace 2 años Garena estaba en el top de su carrera Vale Garena Free Fire estaba en el top En el top del top que podía estar este juego Pero allí no supo ver Y yo creo que le cegó un poco Pues el ver que estaban ganando mucho dinero Tenían mucha gente Y a la gente no le importaba Que no cambiaran nada Pero claro Una persona que lleva ya bastantes años jugando al juego Y que no cambien absolutamente nada Y que no le pongan algo en el juego Que le llame la atención Y que le vuelva a enganchar O que le vuelva a atraer jugar Pues esa persona al final va a acabar Y yéndose del juego A otro juego pues que tenga esas cosas que él busca Garena ya habéis visto que ni los modos de juego valen la pena A veces sí Pero mirar el ejemplo del juego del calamar Vale el juego del calamar Es el evento más cutre Que he visto yo en ningún juego Con el dinero que tiene Garena chicos Como hace ese juego del calamar Roblox ha hecho un juego del calamar bueno Fortnite ha hecho un juego del calamar bueno Incluso en Pug han hecho un juego del calamar bueno Y aquí en Garena han puesto una simple pantalla del juego del calamar Que es un minuto de partida Y que se puede ganar hasta sin mirar Chicos yo tengo un vídeo en el canal que lo demuestro Es que es súper fácil Y además cuando ganas ese juego no te dan nada Ni pasas a la siguiente pantalla ni nada Sino juego otra vez si quieres Que juegas una partida y ya te has aburrido chicos Ya te has aburrido Pues eso es lo mismo que hace con todo Garena es como si tuviera ya programados los eventos para todo el año Y no los cambia Aunque surga cualquier cosa Ya habéis visto ahora también el evento de Venom Que ha pasado con el evento de Venom Un evento que podría haber sacado una potencia brutal al juego Y atraer a un montón de espectadores chicos No ha sabido captar nada Te ha puesto una skin reciclada Además está bien pero es reciclada Y todos los demás premios también Pero Garena un evento tan importante como el de Venom chicos Que en otros juegos lo ha petado Pues en Garena no Porque no ha sabido marcar la diferencia ¿Vale? Entonces chicos ¿Qué pasa con Garena Free Fire? Que Garena Free Fire solo mira por sus intereses Y no mira por los intereses de la comunidad Y cada vez pues va más al fondo Al fondo Al fondo Y yo te digo que en un par de años Garena se va a la caquita ¿Vale? Hablando bien Se va a la caca ¿Vale? Se va al fondo del Del Vamos De la tierra Porque es que como siga así Va a perder todos sus jugadores No la van a cerrar ¿Vale? No van a cerrar el juego Pero va a perder muchísimos más jugadores Entonces ¿Qué tiene que hacer Garena? Yo creo que tiene que cambiar Porque yo creo que lo que ha hecho Garena también Es como atraer a la comunidad O sea Acostumbrar mal a la comunidad Garena quiere que Por daros regalos Veáis el juego Y Tengáis cosas O sea Tengáis ganas de jugar Pero no es así Por dar regalo a una persona Lo único que estás haciendo Es malacostumbrar a esa persona ¿Por qué? Pues porque va a querer estar en el juego solo por los regalos Y además Si los regalos que das son una auténtica Basura Pues Es aún peor ¿Vale? Porque estás haciendo como un vicio Así interminable Donde Estás dando regalos a la gente Para que vean tus directos Pero no estás dando lo que en realidad quieren Que es que cambies el juego Y mejores tu juego Entonces ¿Qué estás haciendo? Malacostumbrando Regalos se pueden dar Y está bien que estén dando regalos Pero Pensad una cosa Lo que da Garena En regalos En otros juegos Ya está gratis O sea En cualquier juego Por jugar Salas privadas Son gratis Es que En el único juego que he visto yo Que las salas privadas Sean pagando Es en Garena Chicos En Garena O sea Tienes que pagar por jugar con tus amigos Un PvP Pero estamos locos Estamos locos chicos Pues Por esto Y muchos más motivos Como este Garena Se está Yendo cada vez Más para abajo Y Está perdiendo Muchos jugadores Por eso Garena Esta Free Fire League Ha demostrado Que ha hecho Las cosas Fatal Y Básicamente Pues Ha demostrado Lo que Todas Las filtraciones Posibles Están enseñando Y es que Garena Está perdiendo Su puesto Vale Garena Estaba aquí Hace un año Y ahora Está aquí Vale Es así de fácil Es así de fácil Es que es verdad Mirar cuantas cosas Contar con una mano Las cosas Que te da buena Garena Que son los regalos Y encima Reciclados Y que más te da Porque no te da nada más Y luego contar las cosas Que te da mal Garena Vale Las cosas que no tiene bien Los hackers Los regalos reciclados Los eventos Que son todos igual Y lo único que cambia Es La temática Por ejemplo Mirar el evento Vale Del día de los muertos Que es un evento Que os iba a enseñar En el día de hoy Que tiene diferente Del evento Que pusieron anteriormente Yo que sé De Street Fighter Que tiene diferente Del evento Que pusieron anteriormente De ataque a los titanes Que tiene diferente Absolutamente nada Todos los eventos Son iguales Cambian el fondo Y un poco La distribución del evento Pero este evento Tiene Una tienda Bueno Un día Que te puedes conectar Al juego Y te dan un regalo O te dan un personaje Normal Porque si estás Yéndote A la F Vale Estás siguiendo a la F Con el juego Normal que te den un personaje Pero luego Eh Pues Se piensan que por esto Vas a seguir jugando Eh Misiones Eso lo tienen Todo esto Con estos tokens Puedes intercambiar Cosas en el juego Que son estas cosas Que vais a ver Por aquí Vale Todas estas Regalos Se pueden conseguir Con los tokens Aquí están Mirad El pañuelito Oh que bien Pues igual que en los demás juegos Chicos O sea Igual que en los demás eventos Es que son todos los eventos Iguales Todos los eventos iguales Es que estoy enfadado Chicos Todos los eventos iguales Es impresionante El calendario Todos los calendarios Son idénticos Que si Que a misión diaria Consigue tokens Que sobre el mapa Consigue tokens Que después de jugar Consigue tokens Esos tokens Cámbialos por un pañuelo O por la mascota bestión Cuidado Uy uy Te dan una mascota Que han dado ya Tres veces gratis Tres Tres veces gratis No te pueden dar Una mascota Que no hayan dado No Una mascota que han dado Tres veces gratis Chicos Que aún en Latam En Latam Es aún peor Es que en Latam Es aún peor Chicos ¿Por qué? Pues porque Garena chicos Garena No ha sacado La mitad de las cosas Que no te regiones Ha sacado Eso me da mucha rabia El emote de flexión ¿Dónde está el emote de flexión? Si está en todas las regiones Menos en Latam ¿Dónde está el personaje maro? Si lo tenéis aquí Uy Tenéis el personaje maro Eh Pero Hola ¿Por qué? ¿Por qué no se ha podido Conseguir aún este personaje? En las demás regiones Salió hace ya casi No sabría decirte ¿Tres meses? ¿Tres meses este personaje? Que sí Está bastante guapo Pero ¿Tres meses? ¿En serio? ¿Y aún no lo has sacado en Latam? ¿Por qué mascota? ¿Por qué mascota vais en Latam? ¿Por qué mascota vais en Latam? Porque no está Ni la mascota La mascota Esta Bueno La mascota del tigre Está ahora Pero por ejemplo En otras regiones Ya han sacado La mascota del conejo Que es la siguiente Y que seguramente en Latam No la veáis hasta dentro de dos meses O así ¿Por qué? Pues porque Garena Es así de chula Y hace las cosas así de bien Una cosa que también yo creo Que es Hace mal Garena Es Eh Ver Que es En las diferentes regiones Es diferente Eh Juego Y no El juego es el mismo Y está en las diferentes regiones En Fortnite por ejemplo Cuando sacan una cosa La sacan en todas las regiones En En el COD Cuando sacan una cosa La sacan en todas las regiones Cuando en el PUC Sacan una cosa La sacan en todas las regiones Pero aquí en Garena No Sacan una cosa en una región Otra cosa en otra región Ahora ves a esa región Porque en esa región Ha salido cuatro veces Un cubo mágico gratis Y en la otra Pues no Eh En este personaje En unas regiones gratis Y en la otra no Eh Chicos Son cosas que no se entienden De este juego Y va a hacer que cada vez Vaya a peor ¿Vale? Es un juego que cada vez Va a hacer que vaya a peor Os lo digo muy en serio Mucha gente Adora Free Fire Y a mucha gente Le gusta Free Fire Pero chicos Es que el juego Está hundiéndose Él solo Y es que Estoy seguro Que si Como os he dicho antes Si contáis las cosas buenas Y las cosas malas Que os da el juego Ganan por remontada Las malas ¿Vale? Y es que os vais a ir A probar cualquier otro juego Porque además Este año Han sacado Muchísimos juegos Eh Parecidos a A Free Fire O de la misma temática En plan Battle Royale Y es que le van a dar Mil patadas En el tema de jugabilidad Y en el tema de eventos Luego Otra cosa es que te guste más El juego O no Pero en el tema de jugabilidad De eventos De cambio de mapa Eso Eso Es que lo tienen En todo el juego Es que no entiendo No entiendo chicos No entiendo Por qué Garena No lo hace No entiendo Por qué Garena No lo hace Este vídeo Es más que nada Para desahogarme Y explicaros El por qué No hemos llegado Al millón y medio De espectadores Que nadie lo entiende Es que nadie lo entiende Cómo ha puesto Unas recompensas Tan altas Yo Ya sabía Que no íbamos a llegar Pero es que Las gráficas Que han salido En vídeos anteriores Eh Ya se Ya se veía Es que Garena Va así Es que va así Es que buscáis cualquier gráfica De las estadísticas De Garena Y va así O sea Es una brutalidad Pero bueno chavales Yo ya No quiero comeros más la cabeza Os he enseñado un poco Los eventos que habían por aquí ¿Vale? Hemos hablado de por qué No íbamos a llegar Ni vamos a reclamar Las recompensas En más Es que no voy ni a reclamar Los tickets Mirad lo que os digo Ni los tickets voy a reclamar Porque me da mucha rabia ¿Vale? Premios Que podrías dar mejores Ya que pones Unas recompensas O unas estadísticas así Eh Luego cosas que no sacas Yo que sé O cambia Garena chicos O esto va a perder Porque no solo pierde ella Perdemos todos Todos los que nos gusta el juego Perdemos Todos los que Queréis jugar Y seguir jugando A Free Fire Perdemos ¿Y por qué es? Pues porque no hacen las cosas bien No escuchan a la comunidad Así que vosotros mismos chicos Hasta aquí va a llegar el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Dejaros Eh Mis Eh Bueno Mi 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 Comedura de cabeza Que os he dicho en este vídeo Pero necesitaba desahogarme Y que vosotros lo supierais Así que nada más chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Que dejéis un pedazo de like Os suscribáis al canal Que atribuéis la canta Anita Y todas estas cosas contigo siempre ¡Hala! Hasta luego ¡Adiós!